hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y en esta ocasión les quiero presentar esta imagen que como pueden ver es ni más ni menos que transformers legacy point black que es uno de los target master de g1 y bueno podemos verlo bueno podemos ver que esta imagen exclusivamente del mercado japonés y podemos ver que tiene que podemos verlo aquí en modo veis en modo robot en modo vehículo y también podemos ver en modo de robot y veis y ya y en su modo alterno a este a este personaje a este este mini transformers que no sé cómo se llama exactamente y bueno es la única imagen que encontré por el momento de esta figura y bueno la cual es ni más ni menos que una delante y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao